El encargado de personal de la obra dijo que, porque le hablaron de mí, mira muchacho, lleva comiendo tres días ahí con chorizo y pan, ¿por qué no metemos en el comedón con nosotros, en el restaurante? Y llegó este señor, el mismo dueño del restaurante, y me dijo que no pasaba, que de la puerta para adentro no pasaba. Y es porque era racista, y entonces no pude comer en ese restaurante que tenía mi comida pagada por la empresa. Se salieron mis compañeros y tuvimos que comernos un bocadillo a aquel día, a mediodía. Fueron buena gente, porque ya lo digo, y lo ha dicho siempre, que hay racismo en algunas personas, pero en otras no. Yo vine aquí, hay un problema de papeles, no tengo papeles para trabajar. Si no tienes papeles, no puedes trabajar. Yo mañana, yo levanto, yo pensé en mi vida, pero no puedo hacer en nada, no tienes papeles. Cometí un delito, entonces he estado muchos años, por desgracia, en prisión. Entonces, cuando me midieron la primera vez, seis días, pues yo no sabía caminar. No sabía, como te he dicho anteriormente, yo no era capaz de entrar en una tienda y decir, oye, por favor, me quiero comprar estos pantalones, o estos zapatos. O que tenía que ir en la frente eso y me impedía la relación, la comunicación. A eso me refiero. El ser marginal también lo veo como rechazo. Rechazo. Y las personas deberían de tener una segunda oportunidad. Todo el mundo creo yo que debería de tenerla, una segunda oportunidad. Que no hay muchas peleas, ni la busquen, que no tengo más o la droga, ¿no? Que la droga es mala, que a todo el mundo hay que echarle cuenta. No sé, no sé más nada. Nosotros, si tendríamos el poder del mundo, quitaríamos la violencia, ayudaríamos a los artistas a la droga, como he dicho antes. A las mujeres más tratadas. A las violaciones. A la gente, cambiaremos a la gente que les gusta robar y eso. Y haríamos más... Ayudaríamos a la gente más culinada. Y a la gente que no tiene casa. Y a los inmigrantes. Mi solución, si yo fuera alguien del gobierno, daría puestos de trabajo para que trabajaran. Y le dieran una vivienda a estas criaturas. Porque lo primero es la vivienda, el techo. Y luego el trabajo. Y esas dos cosas, pues sería una persona digna, criaría a sus hijos en condiciones, con educación, con vergüenza. Sí, aquí, todo es la persona igual. Si tiene norma aquí, sí. Yo quedé aquí tres años. Pues si tiene norma aquí, puede ir a alguien. Bueno, yo creo que las entidades, tanto gobiernos como deberían de involucrarse muchísimo más. Porque con muy poco, se consiguen grandes cosas. Muchas veces, pues me vengo al secretariado y colaboro en algo sin interés de ninguna clase. Le presento tarjetas del secretariado a todas las empresas que yo conozco. Y son amigos míos. Y siempre hay una bolsa de trabajo, de construcción, para ayudarle a todas estas personas que necesitan verdaderamente un puesto de trabajo. Por eso yo soy colaborador del centro secretariado gitano del ejeré de la frontera. Gracias. Ahora yo vivo bien. AXEM ayudarme para hacer muchas cosas, pero falta papel para hacer trabajar. Entonces, si yo gané papel, yo puedo trabajar para ayudar a mi familia, todo. Yo vine aquí para hacer café, para ayudar a la gente también a hablar francés, yo pueda traducir español con un acento. Con el grupo de la parroquia, pues hacemos muchas actividades, nos pasamos bien. Nosotros convivimos aquí los viernes por la tarde con un grupo llamado La Calle del Amor. Y nos gusta que los monitores nos lleven de excursiones, juguemos a ir a juegos, jugamos muchas veces al party, al futbolín. Jugamos muchas cosas, jugamos al baloncesto, escuchamos música, hacer carreras con chiquitas de ruedas. Y también tenemos el grupo porque nos enseña muchas cosas sobre la violencia, los imaginados, como hemos dicho antes, de muchas cosas. Hablamos de sexualidad, de muchas cosas. La persona por sí sola no es capaz de ello. Tiene que tener apoyo. Yo me he sentido muy gratificado en que personas que no me conocen de nada, pues han confiado en mí y me han dicho Pedro, aquí tienes las herramientas, trabajalas. Estas personas eran colaboradores de Cáritas, son de Cáritas. La persona principal, la que me han apoyado, se llama Emilio, que es el capellán. Va a visitar a presos aquí a Huelva, a Sevilla, vaya, que es una persona que se dedica a eso. Está muy, muy involucrado. Yo al entrar en prisión lo tenía todo y cuando me encontré dentro, pues no tuve nada. Tanto me refiero a esposa, hijos, hermanos, sobrinos, todo. Hoy en día voy a decir que me siento un hombre afortunado porque lo he recuperado todo. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no.